...la ilusión y el cariño con el que los vecinos decoran esas piezas. Yo lo he visto, lo he visto de cerca, he sentido su pasión, su entrega... ...y doy fe de lo que viene a continuación. En Bonares los vecinos se niegan a perder sus tradiciones. María Luisa, ¿qué cruzamos viendo ahora mismo? La calle San Sebastián. ¿La de usted? La mía, claro. ¿Y qué le parece? ¿Cómo ha quedado? Le parece la más bonita. Pero vamos, la palabra la tiene siempre el que viene de fuera. Una vez que tú coges la barrería de Romero, empezamos a desmontar. Y una vez que se desmonta, ya se empieza a medir para tomar ideas y para empezar. Para empezar ya de lleno, ya con las telas, con carpintería. ¿Con qué ilusión se hace? ¡Oh, es que mucha! Para mí era más grande el año ese. Aunque más que tradición es su forma de vida, hoy nos muestran el trabajo y la enorme ilusión que le ponen a sus tradicionales cruces. Matea, el trabajo que tiene esto nadie se lo puede imaginar, ¿no? Pues la verdad es que si no lo ha vivido no tiene ni idea, porque esto es mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Todo un año? Todo un año, pero además lo disfrutamos también mucho por la convivencia. Además la vivimos cada año, pero cada año una cruz organiza la fiesta, entonces a tu cruz le toca cada 12 años, lo vives con mucha intensidad. La cruz que le tocaba el año pasado que no lo pudo celebrar es tan ansioso de que se pueda celebrar. Viva la cruz en Romero, viva las cruces de Bonales, viva la cruz en la calle Foso, que viva el pueblo de Bonales. Llevas 12 años esperando con toda la ilusión para renovar lo que es la capilla, hacer la renovación completa y nosotros nos quedamos en puerta, porque en principio empezaríamos nuestras fiestas grandes a partir de la primera semana de abril. Y el estado de alarma del año pasado se decretó el 15 de marzo, entonces nos cogió con todo preparado. A mí es que me llena mucho, yo otra cosa me da igual, pero a mí la cruz, soy capaz de dejar cualquier cosa por la cruz. Por otra cosa no, pero por la cruz. ¿Por qué te emociona? Porque la veo y echo de menos a gente, falta mucha gente. Y en todo el trabajo y todo el cariño que hay aquí de muchos vecinos, ¿verdad? Es mucho que ya se va, que faltan, que para la próxima no van a estar, o que para la próxima van a estar pero no van a poder trabajar. Y aquí se queda, ¿verdad? Y aquí se queda. En la cruz de Triana. Sí. Viva Bonare, claro que sí. Como dijo el inefable Francisco Palacios.